bueno bueno hablando ya ahorita de jasmine coin tenemos un nuevo listado para la moneda que es coin w aquí mismo con coin w estamos viendo aquí mismo que un listado de alerta que va a estar listado este agosto 21 o sea que ya pasando el miércoles estará listado empezando a las 10 de la tarde o de la mañana así que si quieren checar todo eso chequen lo que están dando 5000 y usd de reward o sea el programa que ellos tienen ahí mismo en ese exchange los depósitos empezarán hoy día y luego los trading empezará ya el siguiente día que va a ser mañana y luego también withdraw para que tú puedas sacarlos y vender y comprar y hacer tus trading todo eso si estás ganando o lo que sea puedes hacerlo también ese mismo día al instante que estás haciendo los trading así que ya está aquí mismo jasmine coin en otro exchange y viendo ahorita mismo el precio también de jasmine que todavía se encuentra en dos centavos que todavía es un buen precio todavía antes de que agarre los 5 10 y empiece rumbo a su trayectoria a ese dólar todavía tiene 2.5 por ciento arriba en las últimas 24 horas todavía tiene su market cap de un billón de dólares tiene un volumen de 71.3 millones de dólares con 32.8 por ciento todavía las monedas que están en circulación es sin 49.3 billones de monedas que es un poquito menos de la que tiene xrp ahorita mismo pero miren aquí tuvimos esa subida llegando a los 21 3 y luego aquí pues baja de nuevo a como estamos viendo en las otras cripto monedas también que está pasando lo mismo sube baja esto es un rol de un roller coaster como le dicen sabemos que las cripto monedas son bien volatiles suben y bajan así que si tú ves su vida y ves ganancias aprovecha esas ganancias hoy día tú quieres invertir 100 dólares la moneda te daría una cantidad de 4869 monedas que todavía es una buena buena inversión para esperar que la moneda llegue a ese dólar más adelante tal vez para este burrón 100 dólares de inversión estarían haciendo cuatro mil 869 dólares al momento que llegue a ese dólar así que siguen aprovechando estos precios bajos porque teniendo también esta moneda teniendo también a ese market cap y también a la circulación de supply que son 49.3 billones y alcanza un market cap de 50 billones la moneda estaríamos viendo ese dólar de precio así que no esperes más también yo soy holder también de jazme coin tengo una pequeña inversión ahí en la moneda y a ver qué pasa para este burrón sé que si bitcoin ethereum exorbitó esas monedas sube la mayoría de las cripto monedas al coin meme coin estarán arriba también así que ya ahorita mismo se encuentra otra vez la moneda aquí mismo en este exchange así que chécala chécala si tú tienes ese exchange la moneda está listada también en varios exchange como está ahorita mismo la tiene coinbase creo que la tiene ya creo que la tiene también a crypto puntocom que es donde yo tengo la moneda está también en vainas estamos esperando también que se liste en robin hood y así que vamos a ver qué pasa para este año regresamos a de borde vayas a jazme coin tiene otro nuevo listado